...hoy nos encontramos en el municipio sevillano de Aznalcázar... ...para aprender acerca del cultivo y las propiedades... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...la patata temprana de Andalucía... ...un tubérculo, que gracias a su calidad... ...goza de gran fama tanto a nivel regional como nacional. Soy Marco Antonio Román Escalona... ...agricultor de patata de la provincia de Sevilla... ...la implantación del cultivo de la patata... ...en la provincia de Sevilla concretamente... ...y en Andalucía es un cultivo bastante implantado... ...bastante extendido por todas las geografías... ...actualmente en Sevilla estamos produciendo unas 4.000 hectáreas... ...de las 8.000 hectáreas que se están cultivando... ...en la comunidad autónoma de Andalucía... ...es un cultivo bastante social... ...porque de siempre se ha creado mucho puesto de trabajo... ...en los entornos donde se cultiva la patata". La climatología andaluza permite el cultivo de patata... ...prácticamente a lo largo de todo el año... ...y sus producciones se clasifican en... ...patata extra temprana, patata temprana... ...patata de media estación y patata tardía. "...la siembra de la patata temprana aquí... ...concretamente en las Nalcasas, en estas fincas... ...se produce en los meses de noviembre a diciembre... ...concretamente en estas fincas estamos sembrando dos variedades... ...que son muy demandadas para la exportación... ...que son la variedad Vivaldi y la variedad Anabel". La denominada patata temprana... ...se produce en primavera... ...y es en este momento cuando ofrecen toda su frescura y sabor... ...mayor humedad, más dulzor y menor contenido en almidón. Continuamos en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla... ...donde se cultiva un alimento básico en nuestra dieta... ...y protagonista de nuestro programa de hoy... ...nos referimos a la patata temprana de Andalucía. "...las características de esta patata nueva vienen siendo... ...que la piel es muy fina, está libre de golpe, no tiene más golladura... ...internamente, pues esta patata es de color amarillo, amarillo cremoso... ...su materia seca ronda entre el 19 y el 22%... ...que es lo que le hace ser una patata de garantía y de calidad". Las patatas tempranas, o patatas nuevas, no tienen como única virtud... ...el sabor y la textura... ...también en el aspecto nutricional, son mucho más ricas... ...puesto que poseen más vitaminas y menos sodio. "...la principal competencia que tenemos ahora mismo con la patata nueva... ...es la patata de conservación, principalmente francesa... ...que entra en el mercado y está provocando pues... ...un desplazamiento de la patata nueva por la patata vieja". Afortunadamente, cada vez es más fácil reconocer... ...el origen de los productos que compramos... ...y por eso recomendamos el consumo de patata temprana de Andalucía... ...porque su calidad nos garantiza el éxito en todas nuestras recetas.